Cosas que este recoger algodón quiere ver en One Piece Katakuri volviendo a la serie por esta vez dominando su haki del rey al máximo Aumentando su resistencia y convirtiéndose en uno de los personajes más fuertes de la actualidad Doffy aprendiendo a usar aunque sea haki de observación avanzado Escapar de Impel Down y acabar con cada uno de los tenziubitos Bueno los que son malos Sin importar si sucede ahora o nos muestran un flashback Quiero ver un enfrentamiento entre Ojos de Halcón y Shanks Ya que nunca hemos visto a ninguno de los dos pelear El pack de Carrot Sabo y Marco dándole una puta paliza a Kainu Y no me vale eso de que no solo lo derrotó No 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 La cabeza de Kainu desconectada de su cuerpo Ustedes ya saben Que boa se abra un only Y por último pero no menos importante Un spin-off de la era de la piratería pasada De la era dorada de la piratería Conocer a fondo la historia de Rocks y de los piratas Rocks Y obviamente ahí también incluir el incidente de God Valley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!